Sé lo que quieras ser, ve a donde quieras ir Di lo que quieras decir, que yo también lo haré Vive cada momento, cada instante con sentimiento Libérate de una vez y con tus alas ve a volar por el viento Es mi vida, no es tu vida, y mi vida la vivo como quiero yo Es mi vida, no es tu vida, y mi vida la vivo como quiero yo No me importa lo que hablen, así soy yo y así seguiré Con mis defectos y virtudes, por mi camino ven y sígueme La vida es para divertirse, vívela y no la desperdicies Ponga alegría a tu corazón y sentirás lo mismo que siento yo No, no, no Es mi vida, no es tu vida, y mi vida la vivo como quiero yo Es mi vida, no es tu vida, y mi vida la vivo como quiero yo Pues sacado tu valor, tiene la llave de tu corazón Vive segundo a segundo pa' que te sientas mejor Vive la vida, como tú digas, y muy felicidad Por todos los derechos para todas las personas Por una Cuba inclusiva, diversa, llena de colores Es mi vida, no es tu vida, y mi vida la vivo como quiero yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cómo quiero yo? Es mi vida Es mi vida Por el amor, por el respeto Es mi vida Por la paz, es mi vida Es mi vida La vivo como quiero yo Gracias por ver el video